¡De llorar! Deja de llorar por un amor que ya se fue Basta de rogar que no merece que tú lo ames Basta de pensar que no tienes ya que perder Basta de esperar una resta de quien no ves Ya no sufras más, deja de llorar Ya no te impacientes por él Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo y un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez ¡Hechizo en el matinal de Chile! ¡En el Buenos Días a todos! Deja de llorar por un amor que ya se fue Basta de rogar que no merece que tú lo ames Basta de pensar que no tienes ya que perder Basta de esperar una resta de quien no ves Ya no sufras más, deja de llorar Ya no te impacientes por él Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo y un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez ¡Hechizo! ¡Hechizo hoy viernes a las 11 de 12 estará en los favores de San Juan de Machalí! Mañana sábado a las 22 horas en la fiesta del colegio Monte Tabor y Nazaret de Lobarnechía La próxima semana hechizo estará en la comuna de El Salvador y en otras ciudades de la tercera región del país ¡Hechizo en el matinal de Chile! Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo y un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo y un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez ¡Hechizo! 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 Muchas gracias por la sintonía Que lo pasen bien 12 horas ¡Hechizo! ¡Hechizo! Gracias a Dios ¡Hechizo! 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 Estoy pensando en ti, con los ojos cerrados, y tú piensas en mí, estoy enamorado. Estoy pensando en ti, abrazado a mi almohada, y tú piensas en mí, quiero ser tu morada, porque me haces falta cada día. Y vivo soñando que eres mía, porque me alimentas tu recuerdo, y espero que vuelvas tu me pierdo. Estoy pensando en ti, con los ojos cerrados, y tú piensas en mí, estoy enamorado. Estoy pensando en ti, abrazado a mi almohada, y tú piensas en mí, quiero ser tu morada. Estoy pensando en ti, abrazado a mi almohada. Y este saludo va, para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras, ¡Escito B! Hace algún tiempo, vino del sur, y en su mochila traía, sueños de mejores días. La temporera, la temporera, dejo su hogar, y ahí en su tierra le jana, llora un niño que le extraña. La temporera, la temporera, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Temporera, tienes que trabajar, duro la tierra para cosechar, ay, temporera tienes que luchar, pa' que mañana vuelvas al hogar. Junto a los tuyos, temporera, que haya lejos, temporera, un niño de quien espera. Su madre, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Hace algún tiempo, vino del sur, y en su mochila traía, sueños de mejores días. La temporera, dejo su hogar, y ahí en su tierra le jana, llora un niño que le extraña. La temporera, la temporera, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. La temporera, la temporera, que haya lejos, temporera, un niño de quien espera. Su madre, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Junto a los tuyos, temporera, que haya lejos, temporera, un niño de quien espera. Su madre, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Junto a los tuyos, temporera, que haya lejos, temporera, un niño de quien espera. Su madre, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Su madre, la temporera, que vuelva, pa' que le quiera. Te propongo que vivamos un romance ilegal. Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más. Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor. Te propongo que vivamos un romance ilegal. Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos. Que suframos los dos, nuestro romance ilegal. Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos. Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor. Te propongo que vivamos un romance ilegal. Y yo te doy, pero sin enamorarnos. Sabemos que no podemos quedarnos en libertad Nos dos llevamos cadenas, no nos podemos amar Pero el fuego que nos quema no podemos apagar Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Que suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor Pero sin enamorarnos Aunque suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor Sin enamor Que suframos los dos, nuestro romance ilegal Justamente una de estas baladas con ritmo de cumbia Es la que los está catapultando a un nuevo mercado Junto al mar, dejaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en mi cielo una estrella Y bajaré para que la más bella Y te regalaré Y te regalaré Alguna caracola Que se esconde en la espuma Donde rompe la ola Y te llevaré En mi barca a navegar Y te cubriré De besos de luna y mar Ya lograron sonar con este y otros temas en Perú, Bolivia y Argentina Incluso colocaron sus canciones en rayos de...